¡Aplausos! ¡Se va a quitar! ¡Se lo va a hacer un rato! ¡Se lo sabe que hay que ir con nosotros! ¡Vice! Estas embutidas y mal de la cabeza todo el mundo no la Gottes ¡No esc place la que nadie soit angry! ¡No engañarle lo que tenga su mente! ¡No bowle sopa la kleinza! Me busco para que no me cumple de ¡Se lo sabe que es! ¿Se lo sabe que hay que ir con nosotros, ¡se lo sabe que hay que interactuar! ¡Sebelta la realidad ¡Effectara eruptar! ¡Sebe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!